gente acaba de llegar el hombre más esperado del fin del mundo es lo que daniel hoy mi gente vamos a forrar lo que son las dos banderas luego con los plásticos dan para forrar la tuya de gantel pero mi gente ya estamos aquí ya llegó el dani vamos nosotros ahora a forrar lo que es la épica bandera del 27 de febrero ustedes pueden ver ahí adentro está el bulto de las fundas y nada vamos a darle a ver que lo que y Gracias por ver el video. 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 Gracias.